Así disfrutamos, lindos bailando acá los priostes, ellos son de la banda, la banda humilde de Giron, la banda de Luis Pauta en Galara, que suena bonito en esta cuarta semana. Y otra vueltecita, otra vueltecita más, claro, vean por acá los priostes y también los señores guías, Don Gorguito, vamos dándole la vuelta. Bueno, para dobrar tengo que decir, Don Gorguito, el guía, Don Gorguito, el altarero, tengo dos, a falta de una, así que vamos por acá gozando, Don Tavi, cómo se baila acá, Don Tavi, dele la vuelta, vean Don Tavi de aquí se va de largo, me dice, de fiesta en fiesta, en honor a nuestro señor de Giron, y las platiqueras, qué bonito que se mueve, qué bonito que mueven sus polleras, qué bonito que lo gozan, así, venga y esto suena, suena, suena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y otra vueltita, y otra vueltita, ¿y qué pasó? Las platilleras ya se cansaron tan pronto, vamos a bailar, a ver, una detrás de otra, girando, ya está bonito, acá para seguir en esta gran celebración. ¡Vean문os! ¡Vean! Sí, ven ese pasito, márquenlo, márquenlo, muy bien. Y acá los amigos Vean Por acá como baila el prioste Ah, marque el paso Marque el paso, señor prioste Y a ver las platilleras Y los señores Altareros Como lo baila Don Nelson Así es como ver acá la señora Teresa Ávila Baila Bueno y todos los amigos Así gozando Y para los amigos que están allá Y lo más alto Quérense preparando Ya San Pedro Ya cerró las llaves Y aquí vamos a gozar Hasta donde el cuerpo aguante Y que vive el señor de Girón Bueno, vamos a seguir A ver chicos, ya el paso que Arranque Para que a la que está primerita A la que está creciendo La que está acá a este lado No cuénteme, ole Ole, ole todo Oye, vean ¡Ole, ole todo! ¡Ole, ole! Y bueno, continuamos Y bueno, continuamos Oye, que las platilleras De un mismo Pero aquí en un grupo Ya si no ponen así Háganlo a su gusto A su gusto A ver, ¿pueden? ¿Cómo se baja esto? A ver Bailen las platilleras Y antes decían primero Primera multa ya del privado Yo creo que ya ha estado Una multa de ustedes Póngale la lista En esas listas que son bonitas Háganlo a su gusto Háganlo a su gusto A ver, vean ¡Vean! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Saltes, brinque! ¡Saltes, brinque! ¡Siga bailando! ¡Siga gozando! Y como que no A ver Siga ¡Siga! ¡Siga ahí! Y así nos vamos Ya, la primera pareja Yo sí, digo Donde sale una Salen todas Se hizo la bomba Se hizo otra bomba Las izquierdas Las derechas ¿Cómo que no? A mover, a mover Más arriba Que no se queren Que no se queren en esta noche Nadie Absolutamente nadie Se va a quedar sin bailar Todos van a mover Para que estamos listos Para seguir gozando Para seguir haciéndole mover bonito A los amigos de San Vicente Y que viva San Vicente A ver la devoción acá de todos ¡Viva San Vicente! ¡Qué cariño! ¡Vive el señor de Girón! ¿Qué pasó, rá cariño Para nuestro señor? ¡Vive el señor de Girón! ¡Viva los friúntes! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí ya le conocimos a los saltareros! A ver cómo estamos ¡Viva el cariño! ¡Ya para los saltareros! ¡Viva los saltareros! ¡Viva las saltareras! ¡Viva los guías! ¡Vaya para los guías! ¡Se viene ese saludo! ¡Muy bien! ¡Y para todas las platiqueras! ¡Ya lo ve! ¡Cómo! ¡Ya lo ve que tu amor me mata! ¡Cómo es eso la banda! ¡Verdad! ¡Vaya ahí! Bonita música ¡Y ahora sí! ¡Y así sí! ¿Dónde? ¡Y así estarás! ¡Si no lloras suspirando! Venga, esto está lindo Ya lo ven Y siga, siga Ese pasito acá de las platilleras Cada quien me hace mejor que la otra Eso, ¿con quién se quedan? Con las platilleras Allá está ganando Con las saltareras Y las que nos están bailando Están las platilleras que nos están bailando A ver, alza la mano Las platilleras que nos están bailando Venga, ve trayendo a la pareja Al que está al lado O traiga a la vecina Y venga, acá estamos Vamos, la fiesta está linda Vea, como Vea eso Como suena Así En este No sé, de celebración y fiesta y honor A nuestro señor de Giron Y vamos moviéndolo Vamos moviéndolo No se quiere sin bailar acá los caballeros ¿Qué pasó a las familias? Y lleguen No les veo moviéndose Allá, ya viene Con refuerzos y todo Bailará nomás, bailará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahora sígane, sígane Vamos Y continuamos volviendo Muchísimas gracias Bueno Quiero aprovechar acá para agradecerles una vez más Para Aleglarlos también la música Amigos No hay duda Para brindarnos música Balita Música Sobre todo Nuestra Me es grato Invitar al escenario Pues una vez más Hacer parte de esta celebración De estas fiestas bonitas Muchísimas gracias a ustedes Antes de dejarle con el siguiente artista Quiero agradecer y saludarte bien Ahora amigo Don Carlitos Pauta Allá en los Estados Unidos También quienes están apoyando A los priostes Dios les pague A todos los amigos Vean Esto es lo lindo de ver acá Las latineras Ahora sí se preparan Listo Damas y caballeros Sin más Preámbulos Invito a disfrutar y a bailar De este gran show artístico Con los priostes De La cuarta semana Y para ello quiero recibir A nuestro siguiente invitado Con un fuerte aplauso De ustedes Que eres público presente Se viene Manuelito El cantor Cañari Bailaba en la guambrita Moviendo la cinta Buenas noches Buenas noches Agradezco Al pueblo en general Por haber invitado Como Manuelito El cantor Cañari Eso Que vea la pareja Bailaba en la guambrita Volviendo la cintura Bailaba en la guambrita Ah, no era yo ¡Ey! ¡Era yo! Las manos arriba Las manos arriba Vamos, venga Bien Para bailar con ustedes Buenas noches Bienvenidos La pareja La pareja Bien Vamos a bailar a los señores Que tienen en la guambrita Que tienen en la guambrita Tus caritares Unidas Que tienen en la guambrita Tus caritares Unidas Invitados a bailar A las platineras Bien Paso Para mi gente bonita Los que vienen Desde los Estados Unidos Suena, suena, suena Esa parejita Vamos El Manoelito Junior ¡Ven! Hoy cantar es un siluco Comprar a los vas a nieve Hoy cantar es un siluco Comprar a los vas a nieve Lo que no tiene comprado Sus pies no se va a nieve Lo que no tiene comprado Sus pies no se va a nieve Para Babila Cárdenas Un abrazo Suena, suena, suena Bienvenido de Zapata Para mi gente de Zapata Vamos a bailar San Vicente Paso Y como bailan las platineras Esa noche creo que va a tocar Regalar a las platineras Bonito corazoncito Comprar a los vas a nieve Bonito corazoncito Comprar a los vas a nieve Lo que no tiene comprado Sus pies no se va a nieve Lo que no tiene comprado Sus pies no se va a nieve Venipo Vamos bendita bendita Lo bueno, lo bueno, lo bueno Para la familia Sildif con cariño ¿Dónde serán familias sin ir bailando? Por ahí el tigre de Bravo El tigre de no sé cuánto Un saludo para mis amigos Y para mi gente bonita en los Estados Unidos Para mi gente en España ¡Venga! Y que viva San Vicente Y que viva los frioces Para la familia Cárdenas En especial para Teresa Cárdenas Con cariño Guairarán Tocayo No ha venido con la pareja Ay, de mi pueblito ya me doy salir Ay, de mi casita ya me doy salir Ay, de mi pueblito ya me doy salir Ay, de mi casita ya me doy salir Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más me duele, dejo a mi cariño Dejo a mis hijos, dejo a mis padres Lo que más me duele, dejo a mi cariño Este es el destino que no se ha tocado Cojo mi cariño, dejo a mi cariño Este es el destino que no se ha tocado Cojo mi cariño, dejo a mi cariño Ay, mi bellecita, dame tu venido A donde te baila, lleva tu venido Ay, mi bellecita, dame tu venido A donde te baila, lleva tu venido Eso, de la vuelta a la pareja que baila más A las chicas que están bailando ahí En el grupito de las chicas, eso ahí Baila, baila Esta noche voy a regalar discos solamente para las damitas Así que ya saben, amiguitas A mover Para los caballeros, nada que ver Arriba los frioses Eso A mi mujercita, solita, dejo a mi mujercita, solita, dejo Súbete y llorando, ojo loco a mi mujer Dejo si a unos meses, ya no hay de llorar Me impresiona, siento que yo quiera Ay, a mi cariño, ya no te volví Ya no quiero verte, ni tampoco amarte Ay, te dejo sola, solita y dejo Ya no quiero verte, ni tampoco amarte Ay, te dejo sola, solita y dejo Arriba los frioses, arriba los frioses Vamos a las plantibieras moviendo Para mi gente Eso, ahí está el caballero bailando ¡Vágane, muera, la chica bonita! Eso, haciendo la vuelta, ajá Ahí está el caballero Bailando con las guapas ¡Ven, señor, ese cocaño! ¡Ay, no más! Gracias, buenas noches Bienvenidos y bienvenidos a todos y cada uno y a ustedes Para mi es un placer estar aquí una vez más Acá en San Vicente Muchas gracias a los señores brillosos organizadores En especial para Teresa Cárdenas y a toda su familia Muchas gracias, ¿verdad? Para familia Sinín, muchas gracias Gracias por confiar en este humilde servidor Como es Manuelito, el cantor Callari Desde la capital arqueológica y cultural de Ecuador Invitados a cada uno de ustedes Vamos a bailar, vamos a disfrutar En especial a las chicas de platilleras A las floreras, a todos Invitados a bailar Y el que baila mejor Lleva el premio en esta noche Buenas noches, señor Cristian También por acá, para mi gente del sonido Mil gracias ¡Música! Para todas las Cecilias Con cariño Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia, Cecilia Te vengo para cantarle Cecilia, Cecilia Para que vengas con vos Cecilia, Cecilia Y donde sea la Cecilia Alza la mano a la Cecilia por si acaso Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te quiero Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te adoro Cecilia, Cecilia ¡Vamos señora, vamos señora, eso! ¡Sabor ecuatoriano! ¡Eso! ¡Sacará la pareja caballera! ¡Moradito! ¡Moradito! ¡Anda dice que está en la Zequita, caguía, Cecilia Disability Scar toch akun it, caguía, Cecilia, Cecilia ¡Al-Figre de Nueva Aigón! ¡Saludos! ¡Nas un Beijing que te adoro Cecilia, Cecilia ¡Nas unwin que te adoro Cecilia, Cecilia! ¡Y un canta más chistiquida, Cecilia, Cecilia! ¡Iu Canța akun it, caguía, Cecilia, Cecilia! Dada la vuelta con besos Para mi gente de Girón con cariño Para mi gente de Zapata San Vicente Presente A ver, coge el paso, entrellote, coge el paso, vamos Chula, 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 guapi Cecilita, Cecilia, Cecilia, Cecilia Y vengo para cantarle, Cecilia, Cecilia Para que vengas con esto, Cecilia, Cecilia Y saludos a mi gente de Chatechi ¿Dónde será que te Chatechi? Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Cecilita, Cecilia Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te quiero Cecilia, Cecilia Tú sabes cuánto te adoro Cecilia, Cecilia Y que viva el señor de Girón Y que viva la fiesta Qué bonito Baila, 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 baila Baila, baila Quiero ver a la mejor pareja de la noche Vamos Y que no les harán los caballeros que vienen Los caballeros que vienen acompañados de una bonita, preciosa mujer Para ti Para ti, para ti preciosa Eso señor peyosa, se va peyosa ahí Eso, eso, eso Y que viva la flastillera El tigre no está bailando Un abrazo ahí Bonita, bonita, me tienes un tesoro Bonita, bonita, me tienes un tesoro Chiquita, bonita, eres un tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Chiquita, bonita, eres un tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro ¡Esa señora, vamos, fuente! ¡Vamos! La banda que te sueño, despierto llorando La banda que te sueño, despierto llorando Chiquita, bonita, eres un tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Chiquita, bonita, eres un tesoro Dentro de mi pecho, cuánto te adoro Ya se cansó el friose Tanto saltar se cansó ya ¡Vaya, vamos! ¡Vamos! ¡Y que viva la pareja! ¡Vamos! ¡Vamos, pasito, pasito, juro! No, yo me canso demasiado ¡Arriba San Vicente! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Qué rosa! La estrella del cielo Vuelta en el acero, ábreme las vueltas de tu corazón Yo quiero decirte que te amo con pasión Ábreme las vueltas de tu corazón Yo quiero decirte que te amo con pasión Así van mis ojos por verte, amor Así van mis ojos por verte, amor Cuanto te quisiera tenerte conmigo Así para siempre no poderte quererte Cuanto te quisiera tenerte Vamos a eso señora, siga, siga, siga Parece que quiere perder el disco la señora Para familia Cárdenas Paso Para Teresa Cárdenas Con cariño Eso, arriba la manito, sacate el sobrero Ya viene el tema del sobrerito blanco Está bien Vamos el tigre Ese tigre de Nueva York So, arriba la manito, sacate el sobrero So, arriba la manito, sacate el sobrero O, arriba la manito, sacate el sobrero O, arriba la manito, sacate el sobrero O, arriba la manito, sacate el sobrero Cerro para mi gente que nos está subidos O, arriba la manito, sacate el sobrero O, arriba la manito, sacate el sobrero Chiquita, eres el sobrero Eres el sobrero Dentro de mi mecho Cuanto te adoro Chiquita, bonita Eres el sobrero Dentro de mi mecho Cuanto te adoro Y que viva el frioste que se calzó Denle fuerza, denle fuerza al frioste Vamos Baila San Vicente Zapata, zapata, zapata Eso, zapate Palma, 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 manito Y que viva el frioste Si señor Lo que pasa a la señora casi que se cansa ¡Viva el frioste! Asunita y si Lita, guapita y si Dando con sueño y si Ya se lo mira y si Dando con sueño y si Ya se lo mira y si Para el doctor Panchito Saludos Oiga, hasta el doctorcito sigue de fiesta Eso está bueno Arriba, 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 arriba Chula y barbie Buen conequeña y chica, tinta guamita y chica 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 ¡Vamos, chico! 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 ¡Vamos, chico!